El aumento del precio del combustible y su venta en un SD está entre las medidas proyectadas por el gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía. Sin embargo, como ha explicado en reiteradas ocasiones el presidente Díaz-Canel, cada medida se va a aplicar en el momento en que estén creadas las condiciones. La viceministra primera de Economía y Planificación, Mildrey Granadillo de la Torre, anunció que la medida no se implementará a partir del primero de febrero como estaba previsto. Granadillo de la Torre, quien también es la segunda jefa del grupo económico que ha trabajado en las proyecciones del gobierno anunciadas en diciembre pasado, ofrece los detalles sobre el porqué de la decisión. Un saludo a nuestra población, ratificando el principio que las proyecciones del gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía durante el 2024, solo se implementarán si están creadas las condiciones para ello. Defendiendo este principio, se ha tomado la decisión de aplazar la implementación de una proyección de gobierno vinculada con la actualización de los precios de los combustibles y su comercialización en una red seleccionada de servicios centros a vender en divisas. En esta decisión influye la ocurrencia de un incidente de ciberseguridad en los sistemas informáticos para la comercialización de los combustibles, cuyo origen se ha identificado en un virus desde el exterior, en las causas en las cuales estamos haciendo una investigación. Ratificamos que la actualización de los precios de los combustibles es necesaria para incentivar el ahorro, para contener la demanda por los altos precios a los que se enfrenta el país para la compra de los combustibles en el mercado internacional y poder destinar a otras actividades de producción de bienes y servicios de la economía. Las condiciones logísticas y la venta de combustibles se mantienen a los niveles que realizamos hasta el momento. Por tanto, no habrá una paralización en los servicios que brindamos de venta de combustibles a nuestra población. Se informará oportunamente cuando las condiciones estén creadas para implementar la proyección de gobierno vinculada con la actualización de los precios de los combustibles.